Hola, buenos días. Soy el doctor Aldo Suárez, soy el presidente de la Asociación Psiquiátrica Mexicana y con mucho orgullo este Día Mundial de la Salud Mental estamos transmitiendo desde la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Por qué es trascendente este día? Lo es por muchas razones. El mandato de la OMS es tener siempre un tema del cual tenemos que desarrollar en un día como hoy. Y el día de hoy fue los jóvenes y la salud mental en un mundo en transformación. El tema da para mucho. Habría que empezar diciendo que en México el 70% de la población, el 63% tiene menos de 29 años. El 50% de esta población es de menos de 15 años y estamos en un país de jóvenes. Estamos en un país en donde el mayor énfasis tendría que darse en la educación de los jóvenes, en su salud física, pero sobre todo, que es el tema que nos apontece hoy, es en su salud mental. ¿Por qué es importante la salud mental? Porque la salud mental está en todo. Está en todo en el sentido de que es parte de la psicología. La psicología, el desarrollo de los jóvenes es algo que nos interesa mucho. Y está en otras áreas, pues, en el desarrollo de los adolescentes, en los primeros años de vida. Porque sabemos que muchas de las patologías mentales, aproximadamente el 50% de las enfermedades mentales, se desarrollan antes de los 15 años. Es por eso que nosotros tenemos que darle mucha importancia y porque estamos conscientes de que vivimos en un mundo en constante transformación. El día de hoy tenemos todos estos temas que han sido de mucha importancia. Porque sí es cierto, vivimos en un mundo del Internet. Estas generaciones ya crecieron con la tecnología o nacieron dentro de la tecnología. Y aunque esto tiene muchas ventajas, también es cierto que tiene muchas desventajas. Es decir, a través de Internet, pues, hay nuevas formas de patología mental. Si bien nos sirve para cosas muy positivas, el estar globalizados y comunicados a través de la Internet, también es cierto que estamos ante muchos riesgos en relación a esto. El ciberbullying, el ciberacoso, todas estas cosas que suceden, ¿no? En donde los jóvenes tienen en la palma de la mano todo el mundo, acceso a todo el mundo, son de las cosas que tenemos que tomar en cuenta. Los juegos, que son una parte importante en el desarrollo de los jóvenes. Los videojuegos, que no tienen nada de malo en sí, pues, se han convertido, en muchos casos, en un problema de adicciones, de juego patológico, etc. Hay muchos temas que hablar sobre las argumentas de los jóvenes. Y el día de hoy nos dimos la oportunidad de reunir especialistas de diferentes áreas para hablar justamente de este gran problema que tenemos en relación a los jóvenes y que tenemos que voltear los ojos. Ahora que estamos ante la expectativa de un nuevo gobierno, un nuevo gobierno que por primera vez ha hablado de bienestar, queremos hacer la invitación a que volteen a ver el tema de la salud mental. ¿Por qué es importante? Porque históricamente el presupuesto que se da a la salud mental es muy pequeño. Aproximadamente el 2% de todo el presupuesto en salud se da para la salud mental. Y la gran mayoría de ese pequeño presupuesto que se dedica a la salud mental es para los hospitales psiquiátricos. Y creo que la salud mental tendría que estar en muchos otros ámbitos. El principal de ellos es que tiene que ver con la prevención y el hacer campañas. La Asociación Psiquiátrica Mexicana, el día de hoy, gracias a un apoyo que logramos a través de esta gran empresa de videos, de streaming, hemos realizado una campaña muy importante sobre todos los temas que son difíciles y complicados en los adolescentes. Hablamos de bullying, hablamos de cómo hablar ante las difíciles, hablamos de cómo acompañar a nuestros hijos en el consumo de material de videos, hablamos de depresión, de ansiedad, de disminución social. Estamos lanzando una campaña bien interesante con videos hechos, ¿qué creen? Por jóvenes. Lo que nosotros queríamos es que los adolescentes los hicieran. Y fueron ellos los que realizaron estos videos. Y esta es la campaña de 2018 de la Asociación Psiquiátrica Mexicana. Los invitamos a verlos y los invitimos sobre todo a difundir esta información a través de todos los medios. Muchas gracias. Muchas gracias por su labor. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.